Demostrando su sensibilidad social, el alcalde de Yarinense Ronnie del Águila Castro realizó la entrega de silla de rueda a personas con discapacidad del distrito en su afán de contribuir a mejorar sus condiciones de vida dentro de un fortalecimiento de la política de inclusión social en Yarinacocha por intermedio de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad o MAPED. Este apoyo favoreció a 16 ciudadanos de escasos recursos provenientes de zonas vulnerables de la jurisdicción y es producto de las gestiones realizadas ante la Iglesia Caminos de Vida que hace posible que estas sillas lleguen directamente de los Estados Unidos en favor de las personas que lo requieren. Indicó la autoridad municipal que la entrega de sillas de ruedas continuará próximamente. Por ello, invitó a la población que tenga en esta necesidad presentar su solicitud ante la OMAPEP en horario de oficina de lunes a viernes porque es compromiso de la actual gestión municipal contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Trabajando, seguimos trabajando por el bien de las personas que menos necesitan. En este momento estamos haciendo la entrega de cerca de 20 sillas a personas que no tienen el recurso suficiente para poder comprar una silla. Nosotros nos hemos visto con la necesidad de hacer las coordinaciones también con la Iglesia Caminos de Vida para que esos señores que necesitan sean acreedor de esta silla donde ellos van a poder trasladarse de un lugar a otro. Este apoyo no solamente se queda acá porque se ha escuchado que se va a seguir gestionando para seguir mejorando la calidad de vida de otras personas que también necesitan este instrumento para poder mejorar su desplazamiento. Definitivamente estamos visitando a través de la Gerencia de Desarrollo Social a distintos asentamientos humanos para poder así conocer de cerca la necesidad. Hay tantas personas que necesitan estas sillas y estamos visitando con todo el personal de Desarrollo Social, la de MUNA para poder identificar a estas personas y de esa manera que ellos sean acreedor de estas sillas que muy bien lo van a utilizar.